Hay preocupación en la región por el crecimiento del virus del Zika. Por ejemplo, en Paraguay hay más de 2.000 casos. Hay mucha preocupación por parte de las autoridades paraguayas. Indicaron, reiteramos, 2.000 casos de personas infectadas. Frente a esta posibilidad, el Ministerio de Salud recordó las secuelas que provocan mujeres embarazadas y recomendó posponer los planes de procreación mientras esté presente el Zika en el país. Esto dijeron desde las autoridades del gobierno del Paraguay. La idea de la cartera de salud paraguaya está en línea con la posición de los gobiernos de Colombia, de Ecuador, de El Salvador y también de Jamaica, donde directamente se recomendó a las mujeres que no queden embarazadas. Para el caso de las mujeres que sí están embarazadas, el gobierno de Paraguay instó a extremar los cuidados para evitar picaduras del mosquito transmisor y recomendó realizar consultas prenatales periódicas y someterse a los estudios que requieran los médicos. La preocupación en América Latina sobre el avance del virus llevó a los ministros de Salud del MERCOSUR a programar una cumbre extraordinaria justamente para analizar medidas de acción conjunta contra el mosquito transmisor de la enfermedad. Dicho encuentro será este miércoles en Montevideo, Uruguay. Jorge Lemus es el ministro de Salud de la Nación de la Argentina. Esto decida. El Ministerio de Salud Pública Misionero informó que hasta la fecha se registraron 2.182 infectados de acuerdo al último parte epidemiológico. Por ese motivo se dispuso a sueto en la administración pública de esa provincia para este lunes con el objetivo de mitigar la propagación del vector transmisor del virus. En tanto, el director nacional de epidemiología, Jorge San Juan, afirmó que el dengue en la Argentina está en progresión y advirtió que pueden aparecer casos en el sur del país. Sobre el tema, consultamos al ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus. Hay que pasar a la acción, no solamente conocer, porque uno está previniendo la enfermedad, fundamentalmente a su familia, porque es un mosquito domiciliario y peridomiciliario, pero no más allá de 40 metros. O sea, vive en la casa de uno, no es que pasa de un lado al otro. Es la única medida preventiva que conocemos. ¿La fumigación no sirve? La fumigación es un método complementario, pero mata mosquitos, pero si los huevos del mosquito siguen estando en estos lugares, al otro día vamos a tener otro mosquito. No mata el huevo. No, claro. Entonces es una medida complementaria que en el caso de una epidemia puede servir, pero es complementaria. Del mismo modo que los repelentes y todo eso, bueno, hay que usarlos, pero la campaña que uno tiene que tener en mente es evitar que el mosquito se reproduzca, porque sin mosquito no hay dengue, eso es lo que sabemos. Nueva pausa. Cuando volvamos, más goles. Más goles, pero en este caso de los argentinos en el exterior, hay bastantes. Ya volvemos, nueva pausa. Más goles.